El proyecto Médicos de Planta podríamos decir que es un proyecto social, podríamos decir, que surgió de aquí, del Instituto de Patología Vegetal, de la clínica de diagnósticos especializados y que, bueno, la idea es poder acercarnos como expertos en sanidad vegetal a los productores periurbanos, productores de alimento de proximidad, familias de productores y como asistiendo con una suerte de un laboratorio móvil a las ferias agroecológicas. Por ejemplo, inicialmente íbamos a la feria de Jesús María, de Camino Real, entonces se acercaban a las ferias con su muestra y nosotros, con nuestra lupa y nuestras herramientas básicas de fitopatología, les decíamos qué estaba afectando sus plantas y qué hacer con un concepto agroecológico, con, digamos, qué propuesta de manejo agroecológico, indicarle que surgida desde el equipo de trabajo que tenemos expertos para eso. Tiene su origen en el Instituto de Patología Vegetal, pero también trabajamos en colaboración con Pro Huerta, por ejemplo, con nuestros compañeros del INTA Córdoba, de la unidad que está frente al Parque Sarmiento y también con la Facultad de Agronomía, con la Cátedra de Fitopatología por convenio. El médico de planta tiene tres objetivos planteados. Uno es de acercarnos, como les decía, a los productores brindando diagnósticos, indicando qué enfermedad tiene. Pero hay otro objetivo que es capacitar a los productores para que ellos desarrollen el criterio para diagnosticar en sus propios lotes. Es como ser fitopatólogo en su propio lugar. Entonces, así van a recurrir al experto solo cuando en necesidades más particulares. Pero ellos pueden resolver en el mismo momento o enviarnos fotos o consultarnos con una información de base porque lo más enriquecedor de toda esa información es de quien está junto al lote de producción. Y como tercer objetivo, que eso ya es más propio de los investigadores, es estar alerta cuando detectamos una enfermedad nueva. Porque muchas veces, sean las ferias o sean las distintas consultas, nos traen muestras que nosotros ya nos podemos dar cuenta si es algo particular. Ahí están los médicos de planta, que no soy solo yo, es un equipo de diverso, donde hay bacteriólogos, virólogos, en mi caso, bueno, micóloga, además de fitopatóloga, y con muy buena predisposición y todo sin costo. Porque esto de lo que se trata es de brindar nuestro conocimiento a quien lo necesite y que realmente puede llegar a ser complicado a la hora de pagar diagnósticos que son tan específicos.